Estamos tratando de poner en funcionamiento la TRAFI para que se puedan hacer los documentos de identidad y en el caso de las localidades pequeñas puedan tener acceso la gente a renovar el DNI, que la fecha era el 30 de diciembre, pero bueno, como vos dijiste, se extendió hasta el 15 de junio del año que viene. Así que bueno, la idea es que la gente pueda hacer el DNI y en principio, en el mes de enero, estaríamos volviendo otra vez al departamento con la TRAFI. El día de mañana van a estar en la localidad de Crispi, el día miércoles van a estar en la localidad de Casas y el día jueves van a estar en la localidad de Landeta. Así que ahí vamos a estar completando una parte importante del departamento de San Martín, garantizando que la gente pueda hacer su DNI, ¿no? Así es, se trasladan por todos los departamentos, en las localidades donde no está la maquinaria, para que la gente pueda hacer el DNI. Se han acondicionado las TRAFI para que puedan recorrer la provincia. En el transcurso del año ya hemos hecho una cantidad de localidades importantes y el año que viene vamos a disponer de otro cronograma que nos permita llegar a los lugares donde no fuimos aún o, en algunos casos, repetir en los lugares donde nos quedó gente sin hacer la documentación. Mirá, nosotros como provincia, en la última reunión que hubo del Consejo, donde estuvieron reunidos los directores de los registros civiles a nivel nacional, la provincia de Santa Fe era la que más avanzada tenía esta situación de documentación y estábamos casi en el 70%, lo cual es un buen número para la provincia. Pero bueno, aspiramos a cumplir lo que plantea el Gobierno Nacional de llegar al 15 de junio del año que viene con todos los documentos renovados. Sí, sin duda, es que es muy importante porque todo lo que sea para facilitar los trámites al poblador de San Martín en la Escoba, bienvenido sea. Yo creo que esto permite darle la posibilidad a mucha gente que se le hace incómodo viajar a otras localidades y disponer de un tiempo libre para poder hacer el turno y tener la posibilidad de tener su DNI, algo tan importante para cada uno como es tener la identificación. Yo creo que este tipo de servicio tiene que ser bien aprovechado en estas localidades porque para el ciudadano es de suma importancia. Ojalá lo podamos repetir dentro de un par de meses, vamos a hacer las gestiones para que así ocurra, así poder satisfacer a la gran mayoría de la gente que todavía no lo pudo hacer. Hoy seguramente podremos completar un cupo de 150, 160, pero en la próxima oportunidad seguramente estaremos completando el restante.